Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el Consejo Municipal de Iquique acordó que este 2019 no habrá fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. Los concejales partidarios de suspender la celebración manifestaron su preocupación por los riesgos de realizar una actividad de tanta masividad, cuando la contingencia no permite garantizar la seguridad de los asistentes. No están las condiciones para invitar a la familia Iquiqueña a que pueda disfrutar un evento seguro en nuestra playa de Cabancha. Y por eso que lo hemos conversado y he traído esta propuesta de esta manera, yo también obviamente apruebo la moción. Lo lamento mucho, lo lamento mucho que no podamos como ciudad iniciar el verano de esta forma como lo iniciamos siempre, invitando a todos los amigos de Bolivia, Argentina, de Chile, a que vienen a pasar un año nuevo, invitar a la familia Iquiqueña. Mientras se realizaba la votación en el Consejo Municipal, desde sectores vinculados al turismo, esperaban que el show pirotécnico se pudiera realizar. Esperamos el año nuevo porque para los lancheros es muy bueno el trabajo. Nosotros a los turistas les ofrecemos acá el año nuevo un cóctel, en el cual ellos llegan temprano, acá adornamos el muelle, queda muy bonito el muelle. Eso es lo que les brindamos, una navegación muy segura hacia Cabancha, donde estamos muy cerquita del juego artificial, mostrándoles, acá llega turistas de todas partes, no solamente iquiqueños, sino que llega de Calama, llega de fuera del país, también bolivianos, llega mucho boliviano que le ha llamado mucho la atención el año nuevo en el mar. Sin embargo, muchos iquiqueños comparten la postura de que no haya fuegos artificiales. Se está discutiendo en estos últimos días sobre el lanzamiento de los fuegos artificiales al fin del año civil. Sin embargo, esto para nosotros, el no lanzarlo, pues nos afectaría económicamente, ya que la fluidez de turistas podría bajar en cuanto a esto, ¿no? Porque, de hecho, ya para Iquique ha sido una tradición de muchos años el lanzamiento de los fuegos artificiales y la mayoría de las personas que vienen a pasar algunos días de vacaciones, pues es un atractivo para ellos. También hay partidarios de hacerlos, pero con críticas. Por la contingencia, para mí no, pero por el turismo y por la ayuda a la ciudad, porque Iquique es turístico, debería, debería hacerse la fiesta con los fuegos artificiales. Porque, de hecho, depende mucha gente, oye, sus fuentes de trabajo, bueno, el turismo, ya hay que desarrollarlo. Pero, por la contingencia que tenemos, yo creo que sería más correcto estar en casa y, oye, compartir con la familia y rezar, pues, para que nos ayuden. Yo creo que no, que gaste la plata en otra cosa, por ser arreglar las calles, ¿ah? Y, y un viaje para los abuelos. Es un incentivo también para el movimiento de los hoteles y la actividad de locomoción colectiva, etcétera. Así que considero que sería conveniente que lo efectuarán. Ahora, lo que sí yo pregunto, los hoteles que están alrededor, que venden las cenas carísimas y disfruten, y usufructuan del aporte que hace la municipalidad, ¿cooperan con algo? Más allá de las opiniones, hubo propuestas en el Consejo para que los 150 millones de pesos aprobados para los fuegos artificiales se destinen a generar trabajo u otras acciones de beneficio para los psiquiqueños.